Llamamos estrés a la reacción por la cual el organismo se coloca en estado de máxima alerta generando una serie de modificaciones psicofísicas como es la tensión muscular, la taquicardia, la tensión aumentada, la aceleración del ritmo respiratorio y otras más. Y esto es para afrontar diferentes situaciones de demanda. La reacción suele ser la misma ante diferentes tipos de estresores. Estresor es igual a situaciones capaces de generar estrés. Es un tipo de reacción más o menos primitiva que compartimos con el resto de los integrantes del reino animal puesto que generalmente no participan áreas superiores de la corteza cerebral que se encuentran solo en el cerebro humano. Por ejemplo, si una persona está trabajando muchas horas con intensidad sometida a una gran presión es de esperar que con el correr de los días comience con una serie de síntomas tales como aceleración de los latidos del corazón, contracturas musculares, nerviosismo, irritabilidad, dificultades para concentrarse, trastornos del sueño, etc. Todas esas manifestaciones ocurren como consecuencias del estrés y entonces la persona debería tomarse un descanso o variar el estímulo o vacaciones para que al suspender el estímulo que generó el estrés, la sobrecarga laboral, el funcionamiento del organismo vuelva a la normalidad. Vamos a realizar un ejercicio para liberar esas tensiones crónicas que hemos estado acumulando y darle un descanso a nuestro cuerpo para que nos envíe señales de bienestar, de tranquilidad y de buenas vibras en realidad. Nuestras células siempre están comunicando a nuestro cerebro a través del sistema nervioso, están comunicando el estado en que se encuentra. Nuestro cuerpo guarda siempre la información de todas las vivencias que hemos tenido, incluyendo también los pensamientos y las palabras que hemos dicho. Entonces, ¿nuestro cuerpo tiene una memoria? Sí. ¿Los músculos, las articulaciones, los órganos tienen una memoria? Así es. Sí. Entonces, los placeres y los sufrimientos están guardados en muchas zonas de nuestro cuerpo y a veces está muy desigual. Es decir, la columna del dolor de sufrimiento está así de grande y la de la tranquilidad y el bienestar y el placer está así de pequeño. Entonces, necesitamos disminuir esta columna del sufrimiento, del estrés y aumentar la de la tranquilidad, la de la sensación de libertad y de paz. Así que, para ello vamos a hacer este ejercicio. Lo puedes hacer todos los días durante 20 repeticiones. Es un ejercicio muy simple. Vas a iniciar desde aquí. Tus piernas están separadas para que sientas un equilibrio, una estabilidad, un arraigamiento con la madre naturaleza, con el planeta. Y vamos a iniciar. Toda la inhalación y la exhalación es por la nariz. Inhalas profundo por la nariz. Palmas hacia el cielo. Estiras. Luego vas a llevar la cabeza a un lado, al otro lado y vas a exhalar también por la nariz profundamente. Quédate sin aire. De nuevo inhalas. Profundo tomas aire. Palmas hacia arriba. Sigues inhalando. Retienes. Uno. Dos. Y vas a soltar el aire. Exhalas profundo. Eso. Muy bien. Hasta el punto inicial. De nuevo inhalas profundo. Estiras, estiras, estiras. Uno. Dos. Y exhalas profundo. Liberando las tensiones. Esa sensación de pesadez de los hombros, del cuello, de tu espalda. Profundo, profundo. Uno. Dos. Y exhalas. Vas a repetir este ejercicio con esta velocidad a la que lo estamos haciendo, para que tu cerebro, tu mente, pueda tener una plena conciencia de cada momento del ejercicio. Tanto de la respiración, el aire, como entra y como sale, así como también de los músculos y articulaciones que estás activando. Uno. Dos. Y exhalas profundo. Eso. Muy bien. Eso. Voy a colocarme de lado para que veas cómo es. Inhalas profundo. Estira, estira, estira. Uno. Dos. Exhalas profundo. Inhalas profundo. Palmas hacia el cielo. Sostienes el cielo. Uno. Dos. Y exhalas profundo. Muy bien. Así es el ejercicio. Lo puedes hacer todos los días, hasta 20 repeticiones. Y vas a ver cómo va a impactar directamente con tu forma de sentir, de percibir tu entorno y de sentirte y percibirte a ti mismo. Al enviar nuestro cuerpo señales de salud, señales de relajación, tu alma, tu mente va a comenzar a descender esa tensión crónica que has ido acumulando por meses o años. Así que, si te interesan más estos temas, si quieres una asesoría personalizada, puedes contactarme. La terapia que yo estoy manejando, al ser psicólogo, he estado investigando mucho acerca de todo lo que es el ser humano y qué prácticas, qué técnicas, qué conocimientos van a la raíz de los problemas que tenemos cotidianamente. Le he llamado terapia integrativa. Entonces, si tú quieres tener una terapia integrativa en línea o en persona, contáctame, déjame tus datos aquí abajo, tu correo electrónico, yo te escribo, tu WhatsApp, yo te escribo. Y nos ponemos de acuerdo para vernos en una asesoría profesional. Un gran gusto saludarte. Déjame tus comentarios, comparte este video y todos los ejercicios que hemos visto en nuestros videos y los ejercicios futuros, todos los puedes ir tú juntando para que hagas tu propio entrenamiento cotidiano. Y que vayas eliminando a través de este fortalecimiento orgánico y muscular, vayas desechando el estrés, la ansiedad, la depresión y otros problemas que vamos a ir abordando más adelante en estas cápsulas. Un gran saludo, mi nombre es Guillermo. Y recuerda, si tú estás bien, el mundo estará bien. Esto es Terapia Integrativa. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.